¡Suscríbete al canal! Para mañana, que bueno, ustedes no sé cuándo Los estén viendo, yo me imagino que el sábado Y no sé cuándo vean esto, de este lado ya no impeto Mi regazón, mi silla, que en realidad era Un sillón, se queda, mis armadas Para que no me doliera el trasero, cama, mi tele Que me tengo que llevar y más cosas que Aún sigo bajando, pero bueno Es el inicio de este vlog, no sé qué parte Sea, pero quería grabar esto como Sinónimo de que pues me voy No sé, es raro, pero bueno Esas son mis sartenes Mi roomie Oh, mira, y aquí le metí esta Pero esa la traía, era una palita Metí una palita Que se robó, ese es mi nuevo cuarto Ya me encuentro en la nueva casa, miren Aquí lo observo, estábamos pintando Se me olvidó grabar las historias anteriores Aquí andamos con todo nuestro Desmadre, mi roomie, un pequeño Un poquito, poquito Pero pues, ahí vamos A lo mejor no me escucharán muy fuerte Pero bueno, esta es mi Mi primera noche Durmiendo solo De hecho, miren Mi cuarto No sé cómo grabar vlogs Pero bueno Aquí estamos haciendo el intento Miren mis pesitos Mis sábanas De corazoncitos Arre Pero bueno Ahí está todo mi desmadre Y mañana les procedo grabando Un poquito más Quiero así como iniciar esto Porque pues Obviamente no soy vlogger Y así, pero bueno Les doy un pequeño avance Dejenme, me quito tantito la mascarilla De esta forma quedaron las paredes ahora Ahí está la tele Que todavía me falta colocarla Esto ya ha pasado como dos días De lo que vieron anteriormente Ya también trajimos la sala No les pude grabar la mudanza Porque fue muy pesado De hecho Pero bueno Ya está ahí puesta Mis ventanitas Que obviamente no sé Si puedo mostrar Bueno, mejor no Mi cuarto Este va a ser al final Mi cuarto Aquí estarán Viéndolo Más o menos Estaba pensando en cambiar Ese cuadro Y ponerlo allá Enfrente Pero bueno Aquí va a ser la sala Ahí va a ir la tele Aquí por ejemplo Va a ser el comedor Pero el internet Decimos ponerlo aquí Para que llegue a los tres cuartos Miren, ahí está el internet La cocineta O la cocina Como le quieran nombrar Este, ahí está El refri Los platos Y aquí afuera Donde se lava Bastante bien creo yo Y ¿Cómo se le podría decir? Miren Acá estaría mi baño Al final de cuentas Este es mi baño Bueno Ahí no es mi baño Entras por aquí Pasas Y este sería mi baño De hecho Tengo que poner la puerta aquí Ahí estamos Y Hay que cerrar el baño Este sería el cuarto de mi compa Todos dejen su like Y suscribanse Y abrimos el cuarto de mi compa Ya que Bueno Tiene unas cositas ahí Y aquí por mientras Pusimos todo Todo este pedo Que también queremos pintar de blanco Para que se vea bonito Ahí está mi escritorio de mientras Y dejen ya Apago la luz de aquí Y ya Y pues bueno De todas maneras Cualquier otro avance Se los iré mostrando Ya por estos días Les prometo Mejorar en vlogs Y nada Que comentarles Espero que Que todo salga bien Y que Pues eso Pero bueno Miren ahí está la otra pared Esas van blancas Esas van grises Pero bueno Jiji Insultar los colores naranjas Insultar los colores naranjas Porque la gente No sabe pintar Y que opinas De la gente Que hace figuritas De la pared A lo pendejo Si Que lo dice Yo ¿A poco ¿A poco sí? No está Tontito Hacer rayas En las paredes ¿Eh? En nuestra sala Que es muy chingona ¿Quién lo dice? Yo Los visitantes No han dicho Si está bonita o no ¿Por qué? ¿Hemos traído muchas visitas? No Ya no pisteamos O nos anexan ¿Te gustaría ser anexado? ¿Sí? Pero ya no es diciembre Ya no te dan nada Ni las gracias Entonces estás pintando Al baño Yo 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 Yo